Yeah, súbele el volumen, no te le paso mami Ok, tú creas en mí Soñando con verte llegar, estuve esperando desde enero a diciembre Tú eres una estrella fuga, y siempre estoy mirando al cielo pa' ver si vuelves Escúchame, piensa en mí, esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 yeah Esperándote verte uh, 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 yeah Yendi, leto y siempre Eso sí, dámelo, dámelo, dámelo Tú de lo que quieras, vámonos, vámonos Yerente para mí es inevitable Porque tenemos inovitable Solo tú y yo los dos Enugaque de ida, de ida Nos subimos un avión y nos vamos pa' dormir Tú digas, tú digas Eso sí, dámelo, dámelo Debe lo que quiera, vámonos, vámonos Quieres que pa' mí es inocitable Lo que tenemos es inocitable Escúchame, piensa en mí Esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Si no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, 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 uh Yo te lo estoy siempre Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, 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 uh Yo te lo estoy siempre Hoy es una ciencia, no está tu presencia Siempre somos aportadas, siempre somos tendencias Ey, que estamos locos, piensas Cuando lo estamos siempre dice que sí Sabes que yo estoy pa' ti Como tú le estás pa' mí Ey, soy una que te lo haga como tú Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, 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 uh Yo te lo estoy siempre Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, 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 uh Yo te lo estoy siempre Go, 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 go ¡Aleza the Jame! Go, 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 go